Los consejeros de la Comunidad de Madrid hemos sido muy críticos en la reunión que hemos tenido con la Ministra de Medio Ambiente y la Ministra de Industria y Comercio por este decreto ley que establece un apagón obligatorio de todos los comercios a partir de mañana. Pensemos que a partir de mañana Madrid va a ser la única capital europea en la cual van a tener que estar todos los comercios apagados, cosa que no sucede ni en París, ni en Berlín, ni en Londres, ni en ninguna otra capital europea. Por eso hemos sido muy críticos, hemos dicho que no se pueden hacer las cosas así sin evaluar las consecuencias, sin evaluar la inseguridad que eso va a traer o la sensación de inseguridad y eso tratándose de un país tan turístico como España es muy grave, que no se puede tomar una medida así sin ver qué consecuencias en términos de contracción económica, de reducción del tamaño de nuestra economía y por tanto de pérdida de empleos y de todo lo que afecta a, pensemos que hay más de un millón ochocientos mil españoles que trabajan en el comercio minorista y esto les afecta directamente y por tanto les hemos dicho que si el gobierno no retira este decreto ley y no empieza desde el principio, negociándolo, hablándolo, discutiéndolo, cosa que nos ha dicho la ministra que no van a hacer, la Comunidad de Madrid no va a tener más remedio que recurrirlo ante el Tribunal Constitucional porque entre otras cosas invade nuestras competencias y establece como digo un sistema de apagado obligatorio, de imposiciones, de cargarle a la gente, cargarle a los comerciantes con los fracasos del gobierno, su fracaso con la luz, su fracaso con el gas, su fracaso con la economía, su fracaso con todo y eso no se puede imponer y no se puede imponer a todos las mismas medidas, no se puede imponerle a Madrid medidas que van absolutamente contra la manera de ser y de funcionar de Madrid y hacerlo de arriba abajo desde un ministerio como si la ministra supiera a qué hora se tiene que apagar la luz de todos y cada uno de los comercios de España.